Vámonos que ya lo dieron y sigue la balacera señor, vámonos Adiós Sinaloa querida, ya no te volveré a ver Cuando más feliz estaba, me tocó la de perder El día dieciséis de mayo, ya no vi el amanecer Echaron la red al agua, para poderme pescar Me agarraron a la mala, sin poderlo remediar Si yo hubiera estado armado, otro fuera a mi cantar La tercera es la vencida, antes ya me había salvado Y me llevé por delante, los que lo habían intentado Cuando llegué a Culiacán, ya todos tenían planeado Los carros me interceptaron, sin darme tiempo de nada Como no les tuve miedo, me tiraron por la espalda Tenían temor que de frente, de sus balas me escaparan Adiós rancho de las flechas, lugar que me dio nacer Amigos y familiares, mis hijos y mi mujer Ahí le encargo a mis hermanos, ya saben lo que hay que hacer Los que quisieron callarme, se la van a persinar Porque aún después de muerto, tendrán que oírme cantar Y yo creo que sus mujeres, por mi muerte andé llorar Al aguila sinaloense, la mataron al volar Se paseaba en las alturas, más lejos iba a llegar Mi nombre es Chalino Sánchez, no se les vaya a olvidar Chalino Sánchez, no se les vaya a olvidar